Hola, yo soy Cristina Solorzano, actualmente trabajo en los portales La Fuente en Milhojas, también colaboro con el portal Plan B. He tenido la oportunidad de trabajar en temas petroleros, como fue la corrupción en Petroecuador, en temas como INA Papers, como Julian Assange en la Embajada, las operaciones secretas de la CNAIN, y pues también formé parte del equipo junto a Fernando Villavicencio y Cristina Zurita, que publicó el tema Arroz Verde, tema por el que ganamos el Premio Nacional de Periodismo Jorge Matilla y también estuvimos entre los diez finalistas de la región en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se desarrolló en México el año pasado. Personalmente creo que la condición o el compromiso ético más importante que tiene el periodista es el respecto a la verdad. En ese sentido es un requisito transversal, permanente, obligatorio, cuando se trata de hacer buen periodismo, porque creo que a la final la ética del periodista es la única garantía que tiene la sociedad de saber o de recibir un buen periodismo. En el tema del periodismo es vital, porque hablar de ética en la labor periodística es hablar de la responsabilidad que tiene el periodista, del rol que tiene el periodista en la sociedad y de los valores, principios u obligaciones que se deben cumplir al momento de ejercer el oficio. También creo que la ética pasa en gran medida por la capacidad de autocrítica que tiene el periodista hacia su propio trabajo. Mi experiencia como integrante del equipo que estuvo en el tema Arroz Verde es enriquecedora. Fueron horas y horas sentada leyendo documentos, analizando, clasificando la información, construyendo bases de datos, construyendo hipótesis, desechándolas. Pedimos ayuda también a una persona entendida en informática para que nos ayude a identificar códigos, para que nos ayude a construir en base a esas pistas que estaban encriptadas, digámoslo así. Construir las historias. También fueron reuniones de sentarse con la fuente y de las personas que tenían entendido el tema para que nos ayuden a seguir con las hipótesis que habíamos construido. No puedo estar más contenta de haber sido parte de este equipo. A rato con ciertos temores por las posibles consecuencias que esto generaría, por quienes eran los involucrados. El componente ético en este tema, en este trabajo de investigación, como ya lo he dicho antes, fue el respeto a la verdad. Hubo muchísima información que se quedó fuera porque no pudo ser comprobada, no pudo ser verificada. Y en ese sentido también debo reconocer que mis compañeros todo el tiempo estuvieron seguros de lo que había que hacer. Había que verificar la información y publicarla. La única información que se quedó fuera fue aquella que no pudo ser comprobada. La responsabilidad como periodista que teníamos frente a este tema era de contar la verdad tal y como sucedió. Sobre el premio nacional, Jorge Mantilla, a la investigación sobre arroz verde, creo que se dio por la importancia del tema y por todo el impacto social que generó. Y también creo que fue un reconocimiento a la valentía de los periodistas, al no amilanarse, al tener en las manos un tema tan importante como fue el tema arroz verde. ¡Gracias! ¡Gracias!